Hola hola solecitos, les traigo una receta que se que les va a gustar, por si no encuentran quesillo o no les gusta algo otro queso, les traigo una idea muy deliciosa, que son las ricas y deliciosas cosas de queso fresco con lo roco, miren que deliciosas han quedado, así que te invito a que vean mi video, que te suscribas, que toques la campanita y que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a ver los ingredientes y la preparación de esta delicia de pupusas de queso fresco con lo roco. Voy a estar ocupando una libra y media, compre de queso, compre queso de dos diferentes quesos porque uno me salió muy durito y fui a buscar otro que fuera más suave, recordemos que hay varias clases de queso fresco, procuremos comprar el queso que esté más suave, no esté tan reseco. También voy a utilizar cuatro onzas de lo roco fresco, dos tazas de agua para deshacer también dos tazas de masa, voy a ver cuánto se llevan las dos tazas de masa. Lo primero que yo voy a hacer es picar todo el oroco, bien picadito al gusto, si tiene un procesador puede poner el oroco junto con el queso en el procesador, pero yo lo voy a hacer así picado a mano. Bueno, como podemos ver el oroco ya está picado, si a usted le gusta más finito puede hacerlo al gusto suyo. Y con la mano bien limpiecita vamos a deshacer el queso. Vamos a amasarlo a mano, como les digo si tienen un procesador pueden hacerlo en el procesador, este queso está más suave, más cremoso que este, ustedes pueden ver. Este lo compré en una tienda y este lo compré en otro y me gustó este que estaba más suave. Entonces lo vamos a amasar. Quiero que vean que ya lo amasé bien, 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 bien amasado, ya está bien revuelto los dos quesitos y está bien suave ya, como yo lo quiero que esté. Así es que miren, miren cómo está ahí el queso, bien, suave. Tengo aquí dos tazas de harina y también dos tazas de agua, le voy a agregar taza y media. Tenemos que amasar muy, pero muy bien la masa para que las pupusas nos queden unas pupusitas muy bonitas, muy suaves, porque también va dependiendo como el amasado de la masa. Tenemos que amasarla por unos cinco minutos o por lo menos cuatro, que no nos quede ningún grumo de harina. Bueno, quiero decirles que aquí tengo ya el queso bien amasadito, también tengo la masa y casi, casi me llevé las dos tazas de agua. Eché casi, casi las dos tazas de agua. Ustedes pueden ir calculando su masa, calculando que nuestra masa siempre nos quede como de esta forma, suavecita, como si fuera una plastilina, un poquito más suave que la plastilina, que no nos quede dura. Si a usted se le revientan las tortillas o las pupusas de la orilla, ya cuando le está pegando así, la masa está muy dura. Ahora hay que volverla a amasar con otro poquito más de agua. Vamos a agarrar como nosotros querramos que sea la pupusas, grandes o pequeñas. Yo tengo así. Acordemos de hacer el huequecito. Vamos a agarrar una cantidad de queso con loroco. Si la va a hacer con frijol, puede poner mitad y mitad. Voy a apretar un poquito, un poquito, porque quiero que me quede con mucho quesito. De esta forma, ya que usted ya la tenga así. Entonces vamos a ir cerrando un poquito para quitarle este sobrante de masa, porque esta masa lo que hace es que nos quede muy masosa la pupusa, muy gruesa de masa. Y queremos que no nos quede tan gruesa de masa. Tengo aquí también, calentando ya, un comal. Voy a ponerme aceite en los dedos. Aquí tengo aceite. Aquí, ponerme aceite. Y solo voy a ponerme a hacer la pupusa. Como usted esté acostumbrado a hacer sus pupusitas, de esa forma es como la va a hacer. Salió una pupusa grande, como ustedes pueden ver. Miren. Miren que delicia. Aunque no es quesillo o mozarella, el quesito fresco se reventó la pupusa y se está saliendo con el delicioso oloroco. Ahí ustedes pueden ver, estas pupusas quedan muy, muy buenísimas. Así que anímense a hacerlas, porque les van a gustar. Hola, mis corazones, que estas pupusitas ya se me están saliendo. Miren. Miren que delicia de pupusas, de queso fresco. Son una maravilla. Muy, pero muy buenas. Mis amores, quiero que vean como han quedado esta delicia de pupusitas de queso fresco con oloroco. Como ustedes nos imaginan, esta es una gran delicia. Miren, me salieron ocho pupusotas. Pero si hubiera agarrado la mitad de la masa, me hubieran salido dieciséis. Con dos libras y media de queso. Miren que sabrosura. Mmm. Está pero delicioso. Vamos a probar. Mmm. Esto está delicioso. Aquí les dejo mi receta. Espero que la hagan. Bye, solecito. Dios les bendiga a todos. Sigo comiendo pupusita. Mmm, que rica.